Hola a todos aquí Tori22-080 continuamos con Sword Art Online Hollow Ray 7, el RE, es como una versión mejorada y vamos a enfrentarnos a lo que es morra vente por aquí para que crecias un top vente por aquí bien hecho vale este era un símbolo no, por aquí veníamos no, por aquí venimos yo me estoy haciendo un lío vale 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 Quítese un nivel 100, finese un nivel 95 Quítese un nivel 10, finese un nivel ¡NICE! Entendido. Vale, tengo un poquito, estoy a mitad de vida A ver si me recupero Ese ya se ve de color rojo, pero bueno, vamos a encontrar Estoy derrotado No, no, no Va, por aquí no hay nada Vale, vale 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 Por ejemplo, con el cuadrado lo que hago es un stun Que es que lo dejo adontado a los personajes de enemigos Me ha pedido, me ha pedido, me ha pedido un stun, yo se lo he hecho Y entonces pues, pues, lo que pasa, lo que pasa es que lo que pasa es que tiene un tiempo Vete para aquí El otro no estaba en mi cuenta Vete para aquí Este es el rojo Ya no sé ni por dónde voy Es grande este sitio No me da tiempo de hacer el mi stun Lástima Bien Ha subido nuestra amiga Se ha usado la habilidad que yo quería Pues entonces Estoy contento Uy ese suena fuerte Vale Allí parece ser que haya Cofre Muy bien Vale Y voy a por este Poder espada Vale vamos a abrirlo No está mal 40.000 coil Pero lo ha cogido ¿No? Vale Vamos a ver ese enemigo Que estaba Con aura roja Vale Luchar contra poderosos enemigos Estas son técnicas de combate Para ganar Hacer stun Que es como paralizar a un enemigo Hacer parry Que es la defensa Y si hacemos bien Restauramos SP Y tenemos otras paletas Que es pulsando el R1 O el L1 Vamos a ver las habilidades Que tenemos por aquí Vale Estos son skills de paleta Y tenemos por ejemplo Me estoy mirando Que se que sabe ser muy bien Las de la izquierda Sería para el compañero Y esta para nosotros Vamos a luchar contra el enemigo Anda Vas a hacer esto De fuera De fuera De fuera Bien eso. Vamos allá. Vale, hemos ganado 10 puntos solo. Hemos ganado 15 por el área. Hemos ganado otros 10.000 por el dinero. Y recordad de que, bueno, aquí hay mucho más espacio Esto es mucho más grande el colisión Y no sé si habría aún cofre más Pero vamos a la misión Vamos a ir a lo que vamos Bueno, habéis acabado con la misión La verificación de la fase se ha completado ¿Shonin Fais? ¿Fase de verificación? Otro anuncio ¿Qué ha pasado? Lo siento, estaba pensando Es que estaba pensando Eso es todo ¿Pensando qué? En este área de polo 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 Hay muchas cosas que me ponen curiosas ¿Y qué era eso del test? ¿Y qué es esta fase de verificación? ¿Y has llegado a alguna conclusión? No, pero tengo muchas teorías No puedo probarlas ahora Aunque necesito coleccionar más información Sí Ya veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que estás excepcionada ¿Qué pasa? Si te has mostrado un poco de misterios en un par de horas y descifrando misterios en un par de horas No, bueno, todavía no lo he dicho Ah, ah, esto es el Navastar de Tresor de Tresor ¿Tresor de Tresor? Bueno, así es como me llamo, no es que sea un trabajo en Sword Art Online ni nada parecido No es que no me importe luchar con monstruos o acabar con misiones Me estoy más preparada para encontrar tesoros y esconderme En las mazmorras, o sea que es especialista en encontrar tesoros escondidos en mazmorras Y hay muchos ítems importantes y cruciales si quieres sobrevivir aquí Eso es por lo que me he decidido en convertirme en un cazador de tesoros Ya veo Y no es un peligroso Luchar batallas por tu cuenta es bastante duro Estoy bien Me he especializado en desarmar trampas Y buscar habilidades Ya sabes Eso es impresionante Abrir cerraduras es mi habilidad especial Nunca me he encontrado un cofre que no pueda o no sea capaz de abrir Y no importa el monstruo, lo poderoso que sea el monstruo que protege el cofre Confío en mi en que sea capaz con mis habilidades de esconderme O sea de pasar desapercibido Y cruzar, abrir el tesoro O sea se refiere que ella se camufla, va, se oculta Y consigue pasar a través de los monstruos sin que la vean Y abrir el tesoro y largarse Wow esto es muy impresionante Si no te lo haré, ¿me podrás enseñar esas habilidades en acción alguna vez? Bueno ¿Cuándo hay que estar con vosotros juntos? Todo depende del tiempo que vayamos a estar juntos Y si tengo la oportunidad Te enseñaré un poquito de lo que soy capaz de hacer Bueno Bueno Un poco de la carrera ha cambiado Pero En este momento Hay un teléfono de un teléfono Bueno Ya basta por ahora Pienso que Nos estamos equivocando en nuestras prioridades ahora Tenemos que Teletransportarnos adelante Tenemos un teletransportador adelante Pero tenemos que pasar por allí Vamos adelante Ese es el aparato, vamos Ahí está Eso es el aparato Bien Aquí es Estás en lo cierto Es el mismo símbolo ¿Verdad? No es una違ada ¿Verdad? Pienso que debe de ser el camino a la esfera ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? Vale ¿Algo como esto? Tal vez Mira Sí, quizás Mira, tu símbolo está brillando Mira, tu símbolo está brillando Parece que tu teoría está malo, cierto Filias ¡Verdad! ¡Tresja de cazador de tesoros! ¿Y yo también? ¿Qué hay en el cinturón? ¿Qué hay en el cinturón? No sé Pero Y ahora no sé Lo que nos espera dentro de la esfera Probablemente Creo que Hay un secreto de la esfera de Holow Estoy casi segura De que vas a descubrir Algunos de los secretos Del área de Holow Sí Parece que tiene unos pocos secretos Estoy de acuerdo contigo Oye ¿Me he ido? ¿Vale? ¿Te importaría si fuera contigo? Por supuesto Por supuesto Vamos a ir Vení conmigo De cualquier manera Vamos Vale ¡Bingo! Justo como pensé Wow ¿Estamos dentro de la esfera? Parece que es el camino Nueve enemigos ¿Qué? Esta área está clasificada Como un lugar seguro Está a ser lo cierto Pero en ese caso ¿Dónde está el guardián? Parece que no viene ¿Qué ocurre? Este lugar se rige Por normas diferentes Un lugar seguro Tiene normalmente Un guardián vigilante Para controlar todo Para que no haya ningún problema Y están en un lugar seguro Pero no hay nadie Que lo vigile Pero si ese fuera el caso Deberíamos de buscar Seguro por el alrededor O sea Estar bien Sí, supongo Vamos a dividirnos Y a buscar por el área Vamos a ver ¿Qué nos deja hacer? Misiones Follow map Logout Vale Pues entonces Vamos a ver esto ¿Qué es esto? Esto es Es una consola Con un tipo de lista ¿Qué es esto? ¿Elemento de implementación? Parece ser que este lugar Es llamado El área de administración ¿Qué? Permiso de acceso confirmado Objeto de teletransportación Eeeh Vigiéndose Hacia la zona Del área de administración Será De ese Un locker Un locker Abierto Hemos activado Las piedras De teletransportación Vale Encontraremos objetos Conocimos Como piedras De teletransportación Alrededor del mapa Toca uno Y te permita viajar A través De Eeeh Del área de administración Vale Abra el mapa Aaaaaah En el menú principal Pulsando R1 Para enseñar Varios objetos En el mapa Vale Las marcas Lilas Indican La localización De una piedra De teletransportación Que es lo que estamos viendo Que está centrado Sería una buena idea Encontrarlas tan pronto Como pudieras Vale Un objeto De teletransportación Aparecido en el Polio Ese es el objeto Que estaba Designado Para Venir hasta aquí El que hemos tocado Ven aquí un segundo ¿Qué pasa? Esta cosa es la puerta De trasportación Pero parece diferente Esto podría ser Buena noticia Parece que podemos salir de aquí Salir de aquí Suena bien Supongo ¿Qué te ocurre Filia? Parece que no te gusta La idea No, ¿verdad? Eso significa que no vas a venir conmigo Eso es cierto No voy a ir contigo Ve adelante Supongo que esto va a ser un adiós Estoy contenta de que nos hayamos conocido Ha sido divertido Entonces volveré por mi cuenta Pero si lo activas Si lo activas No es bueno Pero si lo activas No voy a venir aquí Puedo ir aquí Cada vez que desee Entonces supongo Que podemos teletransportarnos Mientras que este activa la puerta Este área follow Me interesa Ya ves Hay muchas preguntas Por responder Por ejemplo Ese jefe Un tipo de jefe Un tipo de jefe Que van caminando por el campo Los monstruos que también han venido Han sido muy raros Y también era muy raro Que no pudiéramos subir La torre del laberinto Desde ninguna parte Pienso Pensaba que era visible Por todas las partes De Fuerte Art of Line Se refiere a la torre Por la que van subiendo los pisos Pero desde este área hollow No se ve Sí Eso es extraño Y pienso que sería una buena oportunidad Para encontrar Armas y habilidades poderosas En un lugar como este ¿Y cómo te sientes? Si te vayas Si te vayas Si te vayas Me mando un mensaje ¿Este será de la administración? He estado probando Y parece que una vez que he llegado aquí Soy capaz de volver Cada vez que quiera Genial Bueno pues Nos mantenemos en contacto La próxima vez que venga Estaré esperando Bueno Espero Tengo muchas ganas Ten cuidado por tu cuenta Filia Nos vemos pronto Nos vemos pronto ¿Eh? Quizás se pudiera teletransportarme ¿Y eso qué significa? No Quizás podría Intentar teletransportarme Error del sistema Error del sistema Eres incapaz De teletransportarte Del área hollow O sea No puede ir a ninguna parte Ella solamente puede ir Al área hollow Qué raro ¿Por qué? Porque solo yo Parece que he vuelto Al Ark Sofía Vale Vamos a dejarlo Aquí Hemos investigado una zona Hemos ido al área De teletransportación Hemos hecho una mazmorra Y volvemos a la zona normal A la zona donde están Todos los pisos Donde están todos Nuestros compañeros Vamos a ver Qué ocurre en el próximo capítulo ¿De acuerdo? Un placer estar con vosotros Aquí por el 22 de los 80 Nos vemos muy pronto Hasta luego gente Chao